Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos algunas herramientas que ustedes podrán utilizar de forma gratuita. Así que pónganse cómodos que estas herramientas son muy interesantes. Empecemos por esta, que como ven lo podemos utilizar porque está en este espacio en Hagen Face. ¿Qué es lo que hace? Pues le pone efectos de sonido a nuestros vídeos. El modelo interpreta el vídeo, por así decirlo, y a partir de esto genera un sonido. Aquí abajo tenemos unos cuantos ejemplos, como este. Aquí tenemos un conglomerado de gente celebrando lo que parece el año nuevo chino o algo por el estilo. Bueno, pues el modelo interpretará este vídeo y nos creará un efecto de sonido. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el modelo. Pueden probar cada uno de ellos, algunos de estos ya lo conocemos, pero yo me quedo con Tango. Y presionamos en Submit. Y aquí ya lo vemos. El modelo ha interpretado la escena como una celebración de dragón que se está dando en una calle que está llena de gente. Y nos ha dado este sonido. Y aquí abajo tenemos el vídeo sincronizado con el sonido. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Pero qué tal si lo probamos con un vídeo nuestro. Y como pueden ver, se trata de la explosión de una bomba nuclear. Algo muy turbio, pero como ejemplo sirve. Y continuamos de la misma forma. Seleccionamos nuestro modelo y presionamos en Submit. Bueno, ya tenemos nuestro resultado. Este es el sonido que tenemos. No suena tanto como a una explosión nuclear. Porque miren lo que interpretó nuestro modelo. Como un incendio que está produciendo mucho humo. Pero no hay problema. Si no obtienen el resultado que querían, pueden volver a intentar. O pueden cambiar de modelo. Pero como ven, es muy interesante. Aquí tenemos el vídeo sincronizado con el efecto de sonido. Y la verdad que sincronizado no suena tan mal. Pero ustedes pruébenlo por su propia cuenta. Continuando con nuestra próxima herramienta. Tenemos este otro espacio, pero que está en Replicate. Y la buena noticia es que no tenemos que crearnos ninguna cuenta. Ni iniciar sesión. ¿Y para qué sirve este espacio? Pues para mezclar dos diferentes tipos de imágenes como ven aquí. Aquí tenemos esta especie de cyborg. Y esta otra imagen muy colorida que parece una pintura. Y la mezcla es esta. ¿Qué tal si lo probamos con nuestras propias imágenes? Yo tengo esta imagen. El rostro de una chica. Y para mi segunda imagen, tengo este ferrito azul. Ahora tenemos que ingresar un prompt. Yo lo puse una mujer con el cabello azul. Como prompt negativo, pues estos que son de uso común. Y eso es todo. Los parámetros, que ya los conocemos, pueden variar dependiendo de las necesidades de cada uno. Con todo esto, vamos a dar clic en Run. Y miren, esta es mi imagen resultante. Un poco extraña, pero me da lo que yo pedí. ¿Qué tal si intentamos con otro ejemplo más? Esta vez con otro tipo de modelo. Esta que para variar, no es un modelo fotorealista. Vamos a seleccionar otra imagen. Esta vez tengo la imagen de este tipo. Y para mi segunda imagen, esta vez tengo el rostro de este chimpancé. Ahora ingresamos nuestro prompt. Como ven, tengo este prompt. Una pintura abstracta de un humano simio. Y en cuanto al prompt negativo, tenemos estos que son recurrentes. Bueno, eso es todo. Así que damos clic en Run. Y bueno, este es el resultado que tenemos. Como ven, pueden ir jugando con sus imágenes y experimentando cada uno de los modelos. Lo bueno es que este espacio es totalmente gratuito. Pero continuamos con nuestra próxima herramienta. Que también está en Replicate. Y se trata de un escalador. Es decir, que mejora nuestras imágenes. Como ven, esta imagen que tenemos aquí no está enfocada. Pero nuestro resultado es diferente. Así que probémoslo de inmediato. Aquí nosotros vamos a cargar nuestra imagen propia. Y como lo pueden ver, tengo esta imagen de un elefante. Ahora lo que tenemos que hacer es ingresar nuestro prompt. Y lo propio hacemos con el prompt negativo. Que en este caso no voy a modificar nada de este que tengo aquí. Porque me parece perfecto. Y solo tenemos que dar clic en Run. Y bueno, este es nuestro resultado. Si se fijan bien, hubo una pequeña mejoría. No tanta, pero sí lo hubo. Aunque tengo que reconocer que mi imagen inicial es de bastante mala calidad. Les animo a que lo prueben porque está a disposición de todos nosotros. Y para terminar el día de hoy, tenemos esta plataforma que nos permite, como ven aquí, crear imágenes, crear videos a partir de una imagen, editar imágenes y estas otras herramientas más. Aunque estas que ven aquí solo están disponibles para las cuentas de paga. Pero con estas de aquí arriba tenemos suficiente. Por ejemplo, el editor de imágenes. Aquí nosotros podemos cargar nuestra imagen para poder editarla. Como ejemplo, tengo esta imagen, obviamente generada por inteligencia artificial. Como ya se fijan, tengo un pincel para poder editar una parte específica de esta imagen. Por ejemplo, vamos a pintar el rostro de esta chica. Y la vamos a transformar, por ejemplo, algo loco, en un gato. Como ven, tengo este prompt. Gato y sus amigos. En cuanto al prompt negativo, pues ingresamos los de siempre. Y en cuanto al modelo, nos quedamos con el realistic vision. Y bueno, eso es todo. Presionamos en crear. Y como ven, tenemos estos resultados. Si lo piensan bien, es algo así como un inpainting. Pero como les dije en un principio, eso no es todo. También tenemos esta otra herramienta, que sirve para expandir imágenes. Algo así como un outpainting. Y aquí mismo lo dice. Probémoslo con nuestra propia imagen. Y bueno, esta vez tenemos esta imagen que vemos aquí. Y aquí tenemos la dirección en la cual nuestra imagen se va a expandir. En este caso, vamos a seleccionar vertical. Y damos clic en crear. Y bueno, después de un buen tiempo, tenemos ya nuestra imagen. Que ahora parece ser de medio cuerpo. ¿Qué les parece? Y como pueden ver aquí, también tenemos otras opciones que puedan ir probando. Como editar esta imagen o convertirlo en un video. Pero eso ustedes lo pueden probar. Ya que aquí tienen todas las herramientas. Y algo interesante es que también tenemos workflows de ConfiUI. Así que como ven, esta plataforma nos ofrece varias herramientas. En fin, este ha sido el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ya lo saben, cuídense mucho. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!